La frase central del día de hoy es del hombre que está haciendo hablar al mundo, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que hoy dijo, jamás renunciaré. Y lo dijo en un contexto muy particular, porque fue al iniciar el periodo legislativo en Venezuela, pero ¿dónde lo hizo? En la Corte de Justicia, porque claro, la Asamblea está clausurada en Venezuela. Y la imagen central tiene que ver también con Venezuela, pero en Panamá. Lo que están viendo es un venezolano que se acerca a la cápsula de autos que está transportando al Papa Francisco, llevándole una imagen en la bandera de su país. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a TN Central en su edición de verano. Uy, buenas noches. Ya estamos cerquita del fin de semana. Jueves está poquito. Exactamente. Me pone contento. Sí, bueno, es una motivación, ¿no? ¿Cómo no? Sí, claro que sí. Verano. Arrancamos TN Central con muchos temas y de esta manera. El pueblo del barro potable. Esto pasa en Jujuy. Un video que vamos a ver ahora. En el talar, Jujuy. Que tiene que ver con... Lo que está viviendo... Esa localidad jujeña, ¿no? En unos minutitos vamos a estar viendo uno de los temas que vamos a tratar en TN Central hoy. ¡Suscríbete al canal! Y además en La Rioja, una elección cuestionada. Estamos con Gastón Cábana que nos va a hablar de este tema que venimos tratando ya en varios programas de TN Central y que hoy suma un nuevo episodio. Bueno, pues mañana define, debería por lo menos definir la corte si se hace ni más ni menos que la consulta popular para legitimar la reforma de la enmienda, ¿no? Es el inicio se quiere del año electoral y que también marca un poco el clima, me parece, de cómo va a ser este año electoral. Controvertido, difícil y con la justicia ahí metida en el medio. Al principio mencionábamos algo que está sucediendo en el talar, Jujuy. Y vamos a ver un video que tiene que ver con el tema del cual vamos a hablar en unos minutitos. Pero fíjense lo que sale en esa zona de Jujuy cuando los vecinos abren la canilla y de donde debería salir agua potable. Agua por la que pagan. El agua, el talar, manzana, este año lo que hice y te va a ver en el taller. Tendré un video de esto. Este es el agua que se meten y cobran en el talar. Este el agua, hay una ordenanza, existe una ordenanza en el año 2000, porque no se ve para el lado, pero mal estuado el agua. Resulta que ahora, al suceso, mediante una resolución, pasando por encima de la ordenanza municipal, pretende cobrar el otro lado. Este es el agua. Así está. O si no, si sale clara, vos la tenés en el vaso clara, la dejas, deja el vaso que se asiente y se asienta en desecho o residuo en el fondo. Así que no es potable. Inclusive vino una linda ingeniera, que la tomó como imbéciles, y le pusimos un vaso con agua oscura, así. El agua oscura. Y nos dijo que tengamos cuidado, que el agua puede estar oscura, pero es potable. Cuidado, una locura. Una locura. Por eso es que avanzamos con el amparo, el amparo colectivo, para terminar con este atropello en parte del Estado. Y hace 20 años, he citado esa ordenanza. No se paga el agua, obviamente, pero jamás solucionaron. El agua sigue así. Todo el tiempo sale así. Gracias. Miren esto. Increíble, por favor. Eso es agua potable, se supone. Es agua, pero fíjate como acá... Pero mirá. Maru va tirando, este vecino del talar, Jujuy, el agua que se carga. Este es el agua. Y fíjate... Como queda, como si fuese gaseosa, directamente. Es como un chocolate. Directamente sale. En un ratito vamos a seguir con este tema, por supuesto, para conocer la insólita respuesta que dio la empresa de agua potable del talar allí en Jujuy. La causa de los cuadernos se acerca a un nuevo capítulo que puede marcar directamente un estadio decisivo, respecto a lo que tiene que ver con Carolina Pochetti, que es la viuda de Daniel Muñoz. Exactamente, que hizo una pregunta allí en tribunales, que dijo, ¿qué pasa si yo me arrepiento? Porque claro, ella está detenida y ahí en la justicia lo que se preguntan es, ¿va a jugar el rol de víctima, el rol de viuda, dicen algunos, o en realidad va a contar algo de todo lo que pudo haber escuchado cuando compartía la vida con Muñoz, este hombre que, bueno, vos conocés bien, Nacho, compró cantidad, compró y vendió cantidad de propiedades en Miami. 65 millones de dólares en propiedades en Miami, incluso es muy interesante en el momento que nosotros viajamos allá, como esto fue seguido también por un medio local que fue el Miami Herald, y decían, nosotros vimos nunca semejante cantidad de dinero, no la vimos porque aparte venían en efectivo, y allá también hablaban de distintos movimientos que se hacían directamente con bolsos, con grandes cantidades de dinero en efectivo. Exactamente, la compra este, bueno, el dinero que, o sea, fue todo un proceso de blanqueo de dinero en realidad, ¿no? Dinero que supuestamente salió negro en la Argentina, que se blanqueó con la compra y venta de propiedades después en Miami. Pero hoy fue un día, decíamos, clave en la causa de los cuadernos, y lo va a hacer también mañana, porque, Rodri, alegre, bienvenido acá a TN Central, siempre. Qué semano, qué se ha hecho. Pochetti estuvo hoy en tribunales. Estuvo ayer y estuvo hoy. Todo esto arrancó en el día de ayer, ella se presentó en tribunales ante el juzgado, comunicó un cambio de abogado, ella tenía un abogado particular, rechazó tener un abogado particular, digamos, declinó tener un abogado particular, y tuvo, o designó un defensor oficial, se trata de Juan Martín Hermida. Juan Martín Hermida estuvo reunido con Carolina Pochetti, la viva de Muñoz, durante seis horas. Ahí estuvieron hablando y ahí ella preguntó, ¿qué pasa si me arrepiento? Ahí, bueno, obviamente durante seis horas no sabemos qué pasó, pero lo concreto es que hoy volvió a tribunales, se juntó otra vez con Juan Martín Hermida, defensor oficial, y estuvo reunida con los fiscales Carlos Rívolo y Stornelli que estaba de vacaciones y volvió exclusivamente por esta situación. Estuvo tres horas reunida con los fiscales, una declaración muy hermética, no se sabe qué dijo, tampoco se sabe si terminó acá o si sigue, todo hace pensar que Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, está buscando ser arrepentida y lo concreto es si llega a tiempo o no. Que eso es lo clave, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta causa tiene ya cuatro arrepentidos que hablaron. Campillo es el más conocido de ellos, los otros arrepentidos son Elizabeth Ortiz Municoy y su ex marido Sergio Todisco, con lo cual tiene que aportar datos muy, muy claves. La barra está muy, muy alta, tiene que decir dónde está el dinero y si era de Néstor Kirchner, digamos. Lo que estamos viendo ahora tiene que ver con parte de las propiedades que tenía precisamente Muñoz en Miami, entre las cuales hay, por ejemplo, drive-thru, que son como unos locales que uno llega, estaciones y demás, de farmacias, lugares en torres muy, muy exclusivas en Miami. Y recordemos que estamos hablando de, por ejemplo, ese edificio ahí, por ejemplo, tiene uno de los departamentos más caros. Que son como condominios, ¿no? Exactamente, yo llegando ahí en la zona de Sunny Eyes, en Bar Harbor. Estamos hablando de una de las personas, por Daniel Muñoz me refiero, ¿no? Que ya murió, que más cercanía tenía con Néstor Kirchner. Incluso cuentan las historias que cuando Néstor estaba, en muchas ocasiones quizás desvelado, lo que hacía era despertarlo a Muñoz y ponerse a hablar con él, además de tener un juego de manos que tenían siempre, que era muy característico de los dos. Es decir, era una relación que tenía sus propios códigos debido a la cercanía que había entre ellos dos. No, te iba a decir que en su momento, y si no recuerdo mal, fue la Oficina Anticorrupción que insistió en este punto y en los bienes, porque, claro, en la causa de los cuadernos se habla de enorme cantidad de plata, de propiedades, de bolsos que van, de bolsos que vienen, de dinero que venía de un lado e iba hacia otro, de dinero de la obra pública. Pero lo que todos coinciden, lamentablemente, en la justicia, es que es muy difícil recuperar ese dinero. Digo, ahora, cuando hablamos todos de extinción de dominio y de recuperar lo robado, encontrar o recuperar parte de ese dinero, que era coima que pagaban los empresarios para beneficiarse con obra pública, parece prácticamente imposible. En cambio, en este caso, dicen, es tal vez la única, si quiere, como el único entre paréntesis que hay en esta mega causa, donde el Estado podría llegar, podría llegar a recuperar algo de lo robado, porque se puede hacer una suerte de trazabilidad, digamos, del dinero y de los bienes. Un dato que vos recién decías, Rodrigo, que tiene que ver con el cambio de abogado por un defensor oficial, generalmente esos son movimientos que se realizan cuando alguien está pasando a la órbita de, por ejemplo, plantearse como arrepentido. José López es el caso más fresco que se me viene a la cabeza, venía con un abogado, planteó defensor oficial y cambió. Mientras que hoy Carolina Pochetti buscaba eso, al mismo tiempo el juez Claudio Bonadio, por ejemplo, aceptó como arrepentido al primo de ella, Carlos Helbert, que fue detenido el 24 de noviembre. O sea, mirá, ya hay cuatro arrepentidos, la vara alta, ella tiene que decir dónde está el dinero y si era de Néstor directamente esa plata. Y ya no puede apuntar a Campillo, por ejemplo. No, porque ya se ha arrepentido. Ya se ha arrepentido y lo que le queda es apuntar hacia arriba. Habrá que ver y esperar entonces a ver qué es lo que dice Pochetti, si lo dijo hoy o si por ahí lo dice mañana o si por ahí, como ha hecho ya Bonadio en otras oportunidades, le dice, vaya Pochetti, piense un poco más, reflexione, a ver si se acuerda de algún detalle más que me convenza para homologarle y convertirla en imputado colaborador o arrepentido. Para eso habrá que esperar un poquito más entonces todavía. Gracias, Rodri. El lunes decíamos esto respecto a la canasta básica. En unos minutitos vamos a estar con Marcela Pagano porque hay más para hablar acerca del tema. 24.865 pesos. Eso es lo que se necesita para qué? Para poder adquirir bienes, servicios como puede ser el transporte, la vestimenta y el alimento necesario para no caer detrás del umbral de la pobreza. Es un 45,6% más de lo que necesitaba esta misma familia tipo en la ciudad de Buenos Aires un año antes. Es una variación relevante y una variación que nos habla también de cómo está desproporcionado el costo de una canasta en relación a los sueldos. Cómo ha quedado desfasada la actualización de una canasta que mide, en principio es la única estimación que tenemos en Argentina para determinar quién es o no pobre, versus el poder adquisitivo de los argentinos. Y fíjate que esta estadística además subestima en realidad lo que es la realidad del porteño, porque en la ciudad de Buenos Aires, una de las ciudades más caras del país, ser propietario no es fácil y la mayoría son inquilinos. Y en esta estadística no está contemplado el alquiler. Bueno, ahí teníamos a Pagano en blanco y negro. Y acá la tenemos en color. En color, RCA color, aquí ha llegado. Bienvenida Marcela Pagano. Estima que los datos no son del todo optimistas, porque lo habíamos anticipado. ¿Te acordás cuando decíamos...? Pagano, me voy. Cuando se da a conocer la canasta básica, siempre es el umbral de la pobreza lo que se está proyectando. Y ya empezaron, obviamente, las estadísticas a completar esa serie. Y ya hablamos, ahora sí, de la cantidad de pobres en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad que se presume es la más rica del país, sin embargo, tiene 120.000 pobres más que un año atrás. Es decir, que ha crecido la pobreza de la mano de este crecimiento que mencionábamos el lunes, del costo de los alimentos, de la canasta básica. ¿Solamente en la ciudad de Buenos Aires? Esto es solo ciudad de Buenos Aires. Esta es la estadística oficial que se acaba de publicar, que nos marca que, en definitiva, casi el 21% de los porteños son pobres. Son 639.000 personas que están debajo del umbral de la pobreza, según el organismo oficial que releva los datos, el Index Gría de la Ciudad de Buenos Aires. Es increíble cómo, de repente, al levantarse la vara, hay un montón de personas que quedan por debajo de eso. Lo preocupante de esta cifra es que, proyectado a nivel país, es posible que otras ciudades se acoplen a esto. De hecho, como ya se dio a conocer la canasta básica del INDE, que el INDE todavía no la teníamos, al día siguiente se dio a conocer, y habla de un crecimiento de casi el 53% en el costo de esta canasta, las primeras estimaciones de las consultoras privadas hablan de que el país tiene una magnitud de pobreza superior y tuvo, en el segundo semestre, un incremento en el índice de pobreza. Se está hablando de un índice de pobreza que alcanzaría el 32% de la población y, si recordamos, el último dato que dio a conocer el Index está en torno al 27%. Bueno, es lo que adelantamos un poco esta semana respecto de la preocupación del Gobierno Nacional porque esperan un número complicado en cuanto a los índices de pobreza. Y esto lo podemos atar también, Maru, a otra de las noticias del IA, porque en el foro de Davos hubo un encuentro entre Nicolás Dujovne y Cristín Lagarde. ¿Qué tendrá que ver esto? Bueno, tiene que ver porque, ¿sabés qué es lo que está buscando el FMI? Que algún consultor privado le responda cuándo Argentina deja de caer. Porque en un marco de recesión, y donde hay una inflación todavía que persiste, es muy difícil que estos umbrales de pobreza e indigencia no sigan incrementándose. Entonces, un primer semestre que también va a ser complicado. ¿Y este número? Y este número se dio a conocer hoy, Nacho, y es el estimador mensual de la actividad económica de noviembre. Nos habla de una caída del 7,5% en la actividad económica versus noviembre del año 2017. ¿Esto estamos hablando de la nación ya? Esto es país, esto es el INDEC, es la actividad económica que está mostrando que sigue en baja. En diciembre, algunos dicen que tal vez sea menor la caída, porque este número que ves ahí en pantalla está marcando la mayor caída para un mes de la era Macri, y también, obviamente, con la salvedad del caso de la intervención del INDEC, si tomás la estadística oficial, es la mayor caída en los últimos nueve años, y completa una caída económica de ocho meses consecutivos. Doble recesión. ¿Qué esperan las consultoras privadas? Que diciembre también termine en baja, esto es noviembre, y que tal vez sea menor la caída, pero igualmente los índices que ya tienen las consultoras privadas de los sectores que más aportan a nuestra economía, que es la construcción, el comercio y también la industria en general, bueno, todos en diciembre han relevado y han comunicado que cerraron en baja, y es preocupante porque esos sectores también son los que más aporte de empleo hacen a la economía. Así que son estadísticas que hay que seguir de cerca y hay que ver cuándo se revierte esta tendencia a la baja. Gracias, Mercé. Porque soy respetuoso de la voluntad popular, de las leyes, de la constitución que acabo de jurar, quiero decirles que nuestra constitución, en el artículo 120, habla de la actuación del mandato del gobernador, del vicegobernador. Marca un límite que yo debo y quiero respetar, y al marcar este periodo de cuatro años, una vez cumplido mi mandato, en honor a esta disposición, cumpliré con mi palabra, entregando el poder al próximo gobernador de la provincia en el año 2019. Cada vez que pasamos este archivo, qué bárbaro, ¿no? Porque cómo las personas cambian tan rápidamente con el paso del tiempo. Claro, porque no es un archivo tampoco de hace 15 años. ¿De qué estamos hablando? De La Rioja, esa persona que veían ahí es Sergio Casas, actual gobernador de La Rioja, que ahí lo escuchaban diciendo que iba a ser respetuoso de la constitución de la provincia, y que él no iba a intentar perpetuarse en el poder ni quedarse más tiempo del que por mandato constitucional le corresponde, que la provincia de La Rioja tiene cuatro años. ¿Cómo? No estaría sucediendo en este momento. Exacto, bueno, está con nosotros Gastón Cavanagh, ya bienvenido a Tenecentral. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, la verdad es que lo que hizo Casas fue tachar, ¿cómo es que se dice? Borrar con el codo. Sí, borrar con el codo lo que escribió con la mano. Gracias, Nachotero. Sí, algo así es lo que hizo. Bueno, a partir de diciembre, Sergio Casas lo que hizo fue llamar a una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados de la provincia de La Rioja, ¿para qué? Para llamar a una consulta popular. Ahora bien, esa sesión, no la convocó el vicegobernador, ¿se acuerdan que estuvo acá el vicegobernador, Néstor Bosetti? Sí. Que dijo, tengo que denunciar, tengo que denunciar a la diputada Olima por usurpación de cargo. No solo firmó 191 decretos durante el año 2018, sino que además convocó a esta sesión extraordinaria para que la gente pueda votar en una consulta popular a ver si Casas puede ser reelecto o no. Bueno, fue una reforma de la Constitución, en realidad se aprobó ahí en el Congreso, ¿no? La enmienda que le permite un segundo mandato. Claro. Esta consulta popular es el 27 de enero, en cinco minutos. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque mañana la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a definir si esta consulta popular se puede en efecto hacer en La Rioja o si por el contrario queda suspendida como piden los apoderados de Cambiemos en la provincia. Claro. Bueno, una de las últimas novedades que hay respecto a esto es la respuesta que le dio el Tribunal Electoral a la apoderada de Cambiemos respecto a la cuestión de los fiscales, por ejemplo. Si los fiscales podían reponer boletas. ¿Cómo no? Si no, ¿qué hacen los fiscales? Básicamente es el trabajo de los fiscales. Bueno. Vamos a parar de contar, ¿no? Claro. Además de todas las anomalías que tiene esta elección se van a sumar nuevas anomalías como por ejemplo esta, ¿no? Que dice que los fiscales no pueden reponer boletas. Solo va a haber una con la propuesta sí acepto y otra con la que diga no acepto y dice el rol de los fiscales partidarios no siendo su tarea la de la reposición de boletas. ¿Esto es para el rol de los fiscales partidarios en la elección o en este referéndum del 27? Bueno, esto es para el referéndum del 27. Recordemos, es el 27 de enero. Mucha gente de vacaciones y una interpretación del fiscal de Estado de La Rioja que dijo, si el no, no alcanza el 35%, es un sí. A ver. Como de vuelta, de vuelta, de vuelta. La interpretación del fiscal de Estado de La Rioja es, si el no, no alcanza determinado porcentaje, en este caso el 35%, damos por sentado que es un sí. Por ejemplo, ah, porque solo está la opción del no, ¿no? Claro. O sea, solo puedo votar por el no. Y si yo, por ejemplo, me abstengo a votar, se cuenta como sí. No cuenta. No, pero no cuenta porque es solo el... Y no, porque si tenés una abstención, supongamos, ¿no? La abstención es del 50%, pero el no, no superó, no llegó al 35%, se hace. Claro, el voto en blanco, en este caso, se reforma la Constitución. O sea, se sumaría para el sí, claro. Es así. Además... Un poco escandaloso, ¿no? Además, la gente de Cambiemos de La Rioja... ¿Está expandiendo de la manera que lo tienen que defendir? ¿O no? No, esto en realidad, la gente de Cambiemos de La Rioja está también denunciando algunas otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con cómo se conforman las presidencias de las mesas, ¿no? Para ese día de la votación de la consulta popular. Dicen que están, básicamente, integradas por punteros políticos del PJ. Además, dice que hay cambios en el padrón, que va a haber cambios en los lugares de votación. Vos vas a ir a votar al lugar en el que votaste habitualmente y te vas a encontrar probablemente con que no votás ahí. Eso, de alguna forma, va a desalentar que la gente vaya a votar, en efecto, ¿no? Esto significaría o representaría el primer acto electoral en el país de este año en el que se elige presidente de la nación, gobernadores, legisladores. Pero sería como la primera elección, si bien es una consulta popular, pero que claramente va a determinar el tipo de elección que se va a hacer en La Rioja para gobernador. Digo, no es un tema menor. Y por eso está involucrada la Corte Suprema de Justicia que habilitó la feria judicial para meterse en este tema y para decir si tiene o no que votarse esta consulta popular en La Rioja. O también la Corte puede decir es un asunto provincial, respetamos la autonomía de las provincias. Nosotros no definimos sobre esta cuestión. Exactamente. Para sumar a esta información y para poder actualizar algunos datos, estamos en comunicación ahora con Julio Martínez, que es senador nacional de la UCR por la provincia de La Rioja y está ahora vía Skype con nosotros. Martínez, ¿cómo le va? Los saludamos acá en TN Central, Gastón Cávana, Maru Dufar y Nacho Otero. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a ustedes y buenas tardes a la audiencia. Bueno, primero, ¿cómo están interpretando esto y qué postura está tomando la UCR respecto al tema? Bueno, la verdad que se trata de un atropello a las instituciones, a la ley. Un movimiento desesperado de un grupo de personas que quieren mantener su privilegio, el de su familia, la impunidad, porque son bastante corruptos y quieren mantener la impunidad, y de eso se trata. Y para eso quieren hacer las leyes, la constitución y las reglas de juego, un traje a medida para su persistencia y su perpetuación. Y en eso están cometiendo todo tipo de atropellos. Nosotros hemos ido marcando cada inconsistencia, cada atropello, cada problema, y lo fuimos denunciando. Tenemos algún problemita. Ahora que tenemos dos cuestiones gravísimas que afectan directamente el orden constitucional, las garantías democráticas que tiene la ciudadanía y que tiene la oposición en este caso. Son dos cosas, aparte, bueno, son muchas las irregularidades, pero dos son las más graves. Una, que no quieren dejar que nuestros fiscales repongan votos, que solo va a reponer los votos en el cuarto oscuro el presidente de mesa. Previamente a esto, pusieron de presidente de mesa afines a ellos, a punteros de ellos y a gente de ellos. O sea, y también sabemos, porque en muchas elecciones no lo hicieron, en esta también lo van a hacer, de ir a robarnos las boletas del cuarto oscuro, y de esa manera no habrá boletas por el no, que son las que tienen que reponer nuestros fiscales. Esa es una gran irregularidad nunca vista. Yo no sé si Maduro, que tanto hoy está en todos los medios de comunicación de todo el mundo, si es que se han hecho tanto. Y lo otro grave es que dicen, como saben que pierden, ya están todas las encuestas y lo demás, y el indicador que va a perder el sí en esta consulta y va a ganar el no, lo otro que quieren hacer es no contabilizar los votos del sí, solamente contabilizar los votos del no, para que no quede graficada la derrota que van a tener y que la gente le va a poner la mano en el pecho el domingo y lo va a dejar derrotado en todo esto. Por eso pedimos, agradecemos a ustedes, los medios nacionales, que nos puedan sacar en esto, pedimos la atención de los medios nacionales, de la política nacional, de los ONG de transparencia internacional, que están todos viendo Venezuela, pero acá, en La Rioja, hay un nuevo Maduro y hay una nueva Venezuela, que tiene muchas inconstitencias y muchos problemas, tan graves como los de Venezuela, y necesitamos que se atiendan, porque acá no hay remedios institucionales, porque el Superior Tribunal de Justicia es un apéndice, del gobierno provincial, y es una colectora que tiene el gobierno provincial, haciendo todos los deberes, sin ningún tipo de problema. Martínez, usted forma parte de Cambiemos, fue ministro de la Nación, del gobierno de Mauricio Macri, ¿qué respuesta le dan desde el gobierno nacional? ¿Ha podido hablar con el ministro del Interior, con el jefe de gabinete, con el presidente de la Nación, sobre lo que está pasando en esta provincia, en su provincia? Sí, estuvimos en contacto con el ministro del Interior, con el jefe de gabinete, con el ministro de justicia, están sabiendo todos estos atropellos y todo lo que está pasando, pero bueno, vamos a ver, están las presentaciones hechas, está la corte, mañana tendrá que definir qué hace, no tenemos ninguna esperanza en la justicia provincial, porque sabemos que es adicta, que es dependiente y que es obediente, y bueno, veremos qué hace la corte, y veremos si revierte, si la corte no para esto, si podemos lograr que se garantice mínimamente la posibilidad de que la gente se pueda expresar y que se custodie y que se sepa la voluntad popular y cuál ha sido, que creo que va a ser mayoritariamente por el norte. La Rioja y la gente de La Rioja le puede dar un mensaje a todo el país también, como en su momento en Misiones, que fue Rovira, que quería reenejirse y quería modificar la constitución y que se unió toda la oposición en torno a Piña y lograron parar y que eso sirvió para parar a las otras provincias que querían buscar el mismo camino, yo creo que La Rioja puede dar un mensaje. a favor de la democracia, de la alternancia y poder parar este proceso. La gente, yo creo que mayoritariamente lo va a hacer. Si acá no hay fraude, él no va a ganar. La única forma que no gane el no es que haya un fraude institucionalizado como el que están pensando. Martínez, buenas noches, Gastón Cávara que los saluda. Le quería consultar, durante estos últimos días tuvimos noticias en La Rioja que hablaban de intendentes que mantenían gnocchis, de reparto de colchones, de ciertas denuncias de clientelismo. Incluso se llegó a hablar en un momento de una convocatoria del PJ provincial a pagarle la luz a la gente que quería o que no podía llegar a pagar la luz, que no tenía dinero para pagar la luz, que se lo pagaba el PJ, que el PJ se hacía cargo. ¿Esto es así? Bueno, todo eso es así, hay fotos, hay audio, hay videos, hay audio de WhatsApp que trascendieron. Es la realidad que vivimos y es parte del paisaje de La Rioja. Lamentablemente trascendemos por esas cosas malas y podríamos trascender por cosas buenas porque tenemos una provincia hermosa para visitar, tenemos nuestro torronté, nuestros aceites de oliva, nuestras nueces, nuestras pasas de uva y nuestras aceitunas, tenemos el Caminito de Ostra, la Cuesta Miranda y tantas cosas bellas y lamentablemente debido a este régimen que gobierna La Rioja trascendemos por las cosas malas, por el clientelismo, la corrupción, por la falta de democracia. Por eso creemos que llega el momento de que en La Rioja hay un cambio, un cambio institucional y si hay garantías este domingo y si la corte no lo para este domingo vamos a dar una elección desde La Rioja para todo el país. Sobre eso le quería preguntar. Tendremos mañana la decisión de la corte, respetaremos lo que decida, pero espero, porque es la esperanza de estas provincias feudales, si la corte no se involucra no tenemos garantía de derechos, no tenemos garantía de justicia, porque son feudos que tienen todo permitido y que manejan la justicia de la peor manera. Pero Martínez, con el antecedente de diciembre en el caso de la provincia de Santa Cruz que también había ido, cambiemos, había hecho una presentación ante la Corte Suprema para que intervenga en las elecciones de la provincia de Santa Cruz eliminando la ley de lemas que es lo que le ha permitido al peronismo mantener el poder en los últimos años, la resolución de la corte fue decir respetamos la autonomía de la provincia, esto no es un menester de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que en todo caso debe resolverlo la corte provincial. La expectativa de ustedes respecto de lo que mañana pueda definir la corte conociendo este antecedente, ¿cuál es? Bueno, la situación es distinta, inclusive el mismo fallo de Santa Cruz dice que bueno, que los asuntos electorales no nos involucran porque depende de las provincias, bueno, cosa que yo no coincido, pero bueno, eso dijo, pero también dijeron ahí en el mismo fallo de Santa Cruz, no así será en casos en donde esté en juego la constitución del sistema republicano de gobierno, como en el caso de Santiago del Estero donde sí intervenimos y sí decidimos porque se estaba buscando la reflexión sin tener la política. O sea que dijeron ahí mismo el precedente de Santiago del Estero y en ese fallo dijeron que van a seguir actuando en el caso de que la constitución y el orden institucional y el republicano está en juego. Como en este caso, acá se trata de la constitución y yo creo que si abrieron la feria, la habilitaron y si van a reunirse para fallar pienso que es para actuar, si no lo hubieran hecho de otra forma, lo hubieran desestimado o no se hubieran involucrado. Martínez, muchísimas gracias por este contacto con DNCentral. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? A Julio Martínez con una declaración importante, fuerte, diciendo que hay un nuevo maduro en La Rioja, ¿no? Este es el escenario, vos, Gastón, le preguntabas por distintas prácticas clientelares. Hoy hicieron una presentación, y cambiemos, ante la Corte enumerando cada una de estas irregularidades que ellos advierten de cara a la elección del 27. Claro, y había tantas denuncias por irregularidades, incluso esta que yo le comentaba a Martínez, el PJ te pagaba la luz. Directamente lo convocaban así. A pagarle... Vos ibas con tu boleta de luz a la sede del PJ Provincial en la capital riojana, convocada por una mujer que trabaja para el Estado, y te pagaban la factura de luz. Ahora hay que revisar los balances y la rendición de cuentas del partido en la provincia, ¿no? Porque parece raro la administración de esos fondos para que le puedan pagar la cuenta de luz a todos los vecinos de La Rioja. Gracias, Gastón. Gracias. Agua, te miro y te quiero Agua, corriendo en el tiempo Agua, bailando en manos del sol Lo veíamos al principio del programa, ahora lo vamos a ver de vuelta y también vamos a conocer el comunicado de la empresa. Esto sucede en El Talar, provincia de Jujuy. Los vecinos están denunciando que cada vez que abren la canilla para tomar agua, para sacar agua, agua que pagan y que pagan a una empresa, sale directamente tierra. Y en el medio de la desesperación empezaron a grabarse con este problema que tienen que sufrir a diario, cada vez que simplemente quieren abrir la canilla para tener agua. Un desastre, mira. El agua está la masa, ahí tiene los 17, bueno, está lleno. En el video de esto, este es el agua que se pretende cobrar en el talar. Este es el agua donde hay una ordenanza, existe una ordenanza en el año 2000, donde no se ve para el lado, pero mal estado el agua. Por eso es que ahora el suceso, mediante una resolución, pasando por encima de una ordenanza municipal, pretende cobrar el ordenado. Este es el agua. Así está. O si no, si sale clara, vos la tenés en el vaso clara, la dejas, deja el vaso que se asiente y se asienta en desecho o residuos en el fondo. Así que no es potable. Inclusive, vino una linda ingeniera, lo tomó como imbécil, y nos pusimos un vaso con agua oscura, así, el agua oscura, y nos dijo que tengamos cuidado que el agua puede estar locura, pero es potable. Cuidado, una locura, una locura. Por eso es que avanzamos con el amparo, el amparo colectivo, para terminar con este atropello en parte del Estado. Desde hace 20 años he citado esa ordenanza. No se paga el agua, obviamente, pero jamás solucionaron. El agua sigue así, todo el tiempo sale así. O hay momentos que sale clara, como les dije, pero de todos modos no es potable. No es potable. Ese es el color y así en todos los barrios. Ya voy a tratar de mirar otros videos de gente que me envían y dice, ahí está el agua, el mismo color. Este es el agua que se toma en el calabo. Directamente caldo. Gaseoso. Y no tiene, hace creer que es agua potable. ¿Eh? Todos los días lo mismo. No tiene nada. Este es el agua que se consume todos los días. el calabo. Así salto. Así salto. Así salto. No tenemos algo que es el líquido. Con su presión. Si me tomo a dar un día en mi circulación, ¿de qué están los que podemos juntos? El agua que se toma en el calabo. Directamente caldo. ¿Qué barra? Gaseoso. Eh... Presentado como agua potable que te cobren. O sea, que vos a fin de mes recibas una factura que tengas que pagar para que de tu canilla salga eso que supuestamente es agua corriente, agua potable. Exactamente. Lo vemos como en dos momentos. Primero, cuando sale de la canilla quizás por la velocidad, al principio uno puede pensar, bueno, sale bien, pero después cuando empieza a caer en el vaso, en el vaso empieza a caer el sedimento y ya directamente se va convirtiendo en agua oscura porque obviamente la tierra queda en el fondo y le da color a todo el vaso y recién lo veíamos recién cuando estaban poniendo arriba de un tupper el agua y en el fondo ya iba quedando la tierra. Una cosa muy, muy impresionante en el medio de esto tan importante que vos decís, Maru, que es agua que se paga todos los meses. Llega una factura por este agua tierra. Me hace acordar a casos que hemos contado en distintas oportunidades en Chaco, por ejemplo, en la provincia de Chaco donde también le llegaba la factura de agua. La historia ahí es distinta porque directamente no le sale, abren la canilla y no sale agua y lo que tiene que hacer la gente en sus casas, pasa en Villa Ángela, pasa en muchos lugares de la provincia de Chaco, donde tienen que pagar por el agua, o sea, pagas la factura del agua supuestamente potable corriente y además tenés que pagar comprar agua como privada, digamos, porque por esa que estás pagando no sale agua. En este caso sale, pero no se puede tomar, no se puede usar, no te podés bañar con eso claramente. Nosotros nos comunicamos con la empresa que nos respondieron con un video institucional, bueno, alegando su versión de los hechos y es este. Están haciendo pruebas, este es como el video que mandaron. Esta es la respuesta de la empresa, digamos que la respuesta institucional de la empresa que la enviaron en forma de video. Ahí vemos algunas mujeres empleadas de la compañía que están mostrando, sacando muestras del agua, ¿no? Pareciera. Ellos sostienen que el agua es potable. Eso es lo que sostiene la empresa. Ahí lo que vemos es un grupo de gente trabajando. No es muy claro el video. No, no se entiende, o sea, yo no veo que el agua salga clara o no salga clara. No se entiende, tampoco doble. Tal vez hubiera sido más efectivo que nos enviaran documentación que corroborara el análisis del agua y en qué situación está, o sea, cuáles son las características del agua que están entregando a los usuarios de un servicio que además es un servicio público el del agua, esto fue denunciado ante distintos organismos de gobierno en la provincia así que digamos no se quedaron los vecinos solamente en grabar un video. El video lo hicieron después de ir a presentarse a distintos organismos y no ver una solución entonces en el medio de la desesperación decidieron hacer público esto que les está pasando en la localidad del Talar en la provincia de Jujuy. Y este hombre que vemos allí en el video es Omar Carrizo él es vecino del Talar allí en Jujuy y está en comunicación telefónica con nosotros. Carrizo, buenas noches aquí los saludamos Maru Dufar y Nacho Otero en Tenecentral. ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo le va? Bien, la verdad es que estamos sorprendidos con las imágenes que ustedes tomaron en este video ¿el agua sale así siempre? ¿Desde cuándo están registrando esta situación? A ver, yo les corrijo porque nosotros no estamos pagando el agua ahora desde hace 20 años prácticamente 20 años porque existen ordenancias en el año 2000 donde por el mal estado del agua no se paga el agua o sea, el Estado no tiene que poder de agua potable en ningún momento de ese tiempo hasta ahora solucionaron nada el agua sale así así como la vean en el video así sale el agua entonces intentamos ahora porque ahora nos salió la boleta en un porte en un porte por medio de una resolución de la SUCEPU de la SUCEPU de servicios públicos y bueno no quieren cobrar el agua o sea pasar con una resolución de una ordenanza municipal y parece que no se han equivocado Carrizo a ver si entonces lo entendemos y corregimos la información ustedes porque el agua sale así hace 20 años por lo que usted dice no pagaban y ahora se la quieren empezar a cobrar alegando que el agua ahora sí es potable cuando como usted muestra en el video no lo es exactamente sí, sí, sí hay una ordenanza de la SUCEPU que la boleta figura en la ordenanza y o sea la resolución que va sobre la ordenanza municipal y eso no puede descubrir nunca por eso nosotros que buscamos un instrumento para defenderlo y es el ámparo colectivo así que logré que la gente entienda que este instrumento lo tenemos que utilizar porque parece que está en la constitución y bueno entonces queremos defender nuestros derechos del Estado que está ausente y encima se agrava más porque yo lo explico esta es una ordenanza increíble yo cuando presenté en la defensoría del pueblo en el año 2012 presenté una denuncia bueno hicieron una serie de trámites judiciales y estaba enfrente de la defensoría el señor Galarza y él hizo los cuestionamientos de agua potable la agua lo hagan en ese tiempo y bueno realizaron los trabajos y no solucionaron nada presenta que ahora el señor Galarza es presidente de agua potable o sea de qué se va a decir estamos hablando de el presidente este señor Galarza que usted nombra es el presidente de la empresa precisamente sí 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 presidente de la empresa sí bueno de qué se va a decir que el agua está bien los bienes están ahí están a la vista ¿cuánto les vino de factura? bueno ahora nos cobraron 190 hicieron una tarifa fija por los que están ellos no sé qué estaban refaccionando no el Estado tiene que invertir no nosotros porque nosotros nos dejaron a la vida de Dios aparte tenemos funcionarios que están dibujados porque no nos representan absolutamente nadie están dibujados más allá de lo que tiene que ver con el precio en sí del servicio ese agua que usted saca que prácticamente parece una gaseosa cola ¿qué tienen que hacer ustedes para poder usarla? o sea porque evidentemente así como la sacan de la canilla no la pueden usar ¿qué le tienen que poner lavandina? ¿cómo tienen que hacer en el caso de quererse bañar? ¿cómo es el día a día de ustedes con el agua? bueno digamos que se asiente que en el caso lo deciden en el fondo es la única manera hervirla ya es una costumbre aquí es un montón de tiempo al día que usted tiene que destinar a solucionar algo que tendría que salir de la canilla bien por supuesto ahí está la ausencia del Estado el Estado tiene que proveer de agua potable por eso justamente vamos a utilizar esto la demanda esta que es el ámparo colectivo bueno y ya más ya más vimos ahí la ven a la señora la química y ya más vinieron a hacer esto bueno cuando se enteraron que venía el ámparo empezaron a moverse todo y las caminetas van y vienen es increíble o sea nosotros no vamos a parar peso por peso estamos contando estamos contando las documentaciones pertinentes para que proceda la demanda la abogada que nos va a representar en la justicia bueno por supuesto yo creo en la justicia y creo que si está a la vista ya no no si si está está claro está claro carrizo le agradecemos muchísimo por esta comunicación y esperamos que puedan resolver pronto y bien este problema que tienen con el consumo de agua allí en Jujuy no por favor muchísimas gracias a usted muchas gracias hasta luego vamos a una pausa dale ya venimos con más TN Central ¡Gracias! El tema Venezuela claramente sigue siendo el que marca gran parte de la agenda periodística no solo en Argentina sino en el resto del mundo y quien habló hoy fue Nicolás Maduro uno de los hombres en pugna uno de los dos presidentes que tiene ese país bueno de hecho el hombre hoy quizás más poderoso de Venezuela o por lo menos parece más poderoso que Guaidó pese al respaldo que ha tenido Guaidó Internacional así hablaba Maduro hoy ante el Tribunal Superior de Justicia en Venezuela yo le digo a usted presidente Putin como le dije al pueblo ayer le comentaba por teléfono nervios de acero calma y cordura máxima conciencia y todo el mundo a trabajar y que todo funcione y el país sigue su marcha y el gobierno gobernando la unión cívico-militar garantizando la paz más nada pues quiere intervenir a Venezuela y la forma que han elegido para intervenir a Venezuela es poner un presidente títore autoproclamado de facto inconstitucional y los temas tienen que resolverse a través de la justicia solo la justicia garantiza la paz la estabilidad y cumplo mi función como jefe de estado y digo que se haga justicia en Venezuela justicia para que haya paz justicia para que haya democracia justicia para que se respete el estado de derecho el estado social de justicia el estado democrático justicia bueno ahí lo escuchábamos a Maduro un poco como tratando de demostrar su poder estaba ahí ante los funcionarios de su gobierno hablando de Putin uno de los hombres más poderosos del mundo enfrentado con el presidente de Estados Unidos Juan Guaidó dio una entrevista exclusiva habló con distintos medios y dejó como una puerta abierta a un proceso de amnistía exactamente no solo a Nicolás Maduro sino también al resto de los miembros del chavismo exactamente y recordemos que hoy también Maduro habla después del fortalecimiento entre comillas que recibió desde las fuerzas armadas que le dieron el espaldarazo por lo menos de mantener el monopolio del uso de la violencia directamente en Venezuela así que bueno vamos a seguir hablando de Venezuela y vamos a seguir contando como ese país puede solucionar esta grave crisis que está atravesando hacemos la última pausa acá en TN Central ya venimos bueno ya nos despedimos de TN Central si termina el jueves para nosotros para nosotros queda mucho acá en todo noticias no termina para Diego Leuco no para Diego Leuco empieza empieza en este momento no empieza el día porque es temprano en la radio sabemos que es un hombre muy trabajador buenas noches la recta final la recta final amigos está llegando acá totalmente con un gran invitado ahí lo tienen en el graf el Puma Rodríguez vamos a estar hablando con él que bueno si luego de una recuperación espectacular asombrosa obviamente tiene muchas ganas de hablar de Venezuela el Puma siempre lo hace así que en un instante nada más ya estaremos comunicados con él bueno genial nosotros te vamos a mirar desde nuestros hogares como corresponde que tengan gran programa escuchamos al Puma entonces muchas gracias chicos abrazo gracias gracias